Como una medida alterna para tratar de disminuir la delincuencia en la zona de Jardines de Providencia, vecinos quieren hacer semi-peatonal una parte de su colonia para que no puedan ingresar vehículos ni motocicletas. Así se lo hicieron saber integrantes del Comité de Colonos al alcalde Octavio Villazana y al secretario de Seguridad Pública Francisco Aguilera en una reunión sostenida a principios de la semana, este lunes. De acuerdo con el dirigente de los colonos, Jorge Rodríguez Bañuelos, la zona semi-peatonal será delimitada con macetones para restringir el acceso de automóviles. Esperan únicamente la respuesta de las autoridades, para lo cual están dando nueve días hábiles a partir de hoy, según lo acordado en esta reunión. Otra de las propuestas es la colocación de más luminarias y cámaras de videovigilancia. Así lo informó Francisco Aguilera Candela, secretario de Seguridad, quien señaló que en siete días se tendrá una respuesta concreta a estas peticiones. Es la colonia, usted lo recuerda, donde se construyó un muro que posteriormente fue derribado por el municipio. Jardines de Providencia también busca que sea construida una caseta de policía, en lugar de que se mantenga la caseta móvil que actualmente se encuentra ahí, para lo cual incluso están dispuestos a pagar el sueldo de los policías que protejan el área. Esto dijo el dirigente de este comité de colonos de Jardines de Providencia, Jorge Rodríguez Bañuelos. Mientras llega la policía auxiliar, nos mandan con empresas de seguridad privada, que nosotros no tendríamos objeción en tratarlas. Jardines de Providencia